Música Bueno, el Ministerio Público pidió prisión domiciliaria como medida de coerción, no acercarse a la joven la cual nosotros, contrario al Ministerio Público pedimos tres meses de prisión preventiva por tratarse de un asunto de violencia de género y por los peligros que puede correr ¿Quién garantiza que este joven no se mueva? Siendo incluso sobrino del Ministro de Interior y Policía ponerlo con la policía o ponerlo bajo vigilancia pero la justicia ha hablado, nosotros somos respetuosos ya estaremos revisando si vamos a revisar o a apelar la decisión de la magistrada pero por lo pronto garantizarle que nuestra representada esté protegida y esté debidamente reguardada porque la verdad es que lo que ya ha pasado con este muchacho ha sido un tanto tortuoso y nosotros rechazamos esta medida tan lesiva de una prisión domiciliaria cuando todo el mundo sabe que en los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar lo que se ha establecido es la prisión como nosotros le pedimos en favor de la víctima pero la juez es soberana, ya dio el veredicto y esperamos que este joven reflexione y que no continúe con su asedio y con las cosas porque le hace mal a su familia, a él y a la sociedad La magistrada ha acogido el pedimento del Ministerio Público donde Víctor Manuel Fadúa Acevedo ha demostrado arraigo de que no va a haber peligro de fuga y ha acogido la conclusión del Ministerio Público sobre prisión domiciliaria a cargo de su padre y su madre para que no se sustraiga del proceso Bueno, el Ministerio Público pidió prisión domiciliaria como medida de coerción no acercarse a la joven la cual nosotros, contrario al Ministerio Público pedimos tres meses de prisión preventiva por tratarse un asunto de violencia de género y por los peligros que puede correr ¿Quién garantiza que este joven no se mueva? Siendo incluso sobrino del Ministro de Interior y Policía ponerlo con la policía o ponerlo bajo vigilancia pero la justicia ha hablado nosotros somos respetuosos ya estaremos revisando si vamos a revisar o a apelar la decisión de la magistrada pero por lo pronto garantizarle que nuestra representada esté protegida y esté debidamente reguardada porque la verdad es que lo que ya ha pasado con este muchacho ha sido un tanto tortuoso y nosotros rechazamos esta medida tan lesiva tan de una prisión domiciliaria cuando todo el mundo sabe que en los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar lo que se ha establecido es la prisión como nosotros le pedimos en favor de la víctima pero la juez es soberana ya dio el veredicto y esperamos que este joven reflexione y que no continúe con su asedio y con las cosas porque le hace mal a su familia a él y a la sociedad y y y y